Música Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel de ti No sé que yo me deshacer Si fui flojo, si fui cielo Solo quiero que comprendas El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora, con esta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo me vi incansablemente Desde mi copa de tu amor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba pedazos de tu corazón Ahora, triste, tan pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía Del amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Lo habría dado siempre más Venirá para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora, con esta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar De sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá